He pasado tantas cosas en mi vida Di mil vueltas pero nunca me he mareado Y prefiero la verdad a la mentira Son amigos lo que pienso y lo que hago No debo nada a nadie, por besos no he caído Por eso es que a mis hijos yo les pongo mi apellido No sé pedir por tú, pero no pido permiso Soy Eva sin nadar, haciendo mío el paraíso Porque yo soy lo que quiero ser Yo soy esa mujer y hasta el día de hoy no he nacido persona Que no pueda quitar la corona y así seguiré Porque yo soy lo que quiero ser A mí nadie me deshace, a mí nadie me gobierna Porque siempre soy la reina No fumo si bebo y bailo sin miedo La mitad de esa mano hubo tantos, no, no Y aunque a un mundo juzgue, a mí todo me resbala Y así seguiré No debo nada a nadie, el tiempo es mi castigo Me gusta que me gane, el beso si duerma conmigo No sé perder disculpas, pero no pido permiso Soy Eva sin nadar, haciendo mío el paraíso Porque yo soy lo que quiero ser Sin afrontar, yo soy esa mujer Y hasta el día de hoy no he nacido persona Que me pueda quitar la corona y así seguiré Porque yo soy lo que quiero ser Dispuesta a ganar, sabiendo perder A mí nadie me deshace, a mí nadie me gobierna Porque siempre soy la reina No fumo y bailo la mitad de fama No hubo tantos en mi cama Y aunque a un mundo juzgue, a mí todo me resbala Y así seguiré No debo nada a nadie, el tiempo es mi testigo Me gusta que me gane, de esos quien duerma conmigo Yo sé pedir disculpas, pero no pido permiso Soy Eva sin nadar, haciendo mío el paraíso Porque yo soy lo que quiero ser Sin afrontar, yo soy esa mujer Y hasta el día de hoy no he nacido persona Que me pueda quitar la corona y así seguiré Porque yo soy lo que quiero ser Dispuesta a ganar, sabiendo perder A mí nadie me deshace, a mí nadie me derrota Porque siempre soy Yo soy, yo soy Yo soy vulnerable, soy mujer, soy madre Pero soy Paulina y soy un ser humano Porque siempre soy Yo soy, yo soy la reina Porque yo soy, yo soy lo que quiero ser Dispuesta, sabiendo perder A mí nadie me deshace, a mí nadie me gobierna Gracias Gracias por tantos años de amor, de cariño Porque siempre soy Paulina Gracias Muchas gracias Gracias Gracias